hola qué tal saludos cordiales muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a mis espacios en redes sociales soy mario pentón y por supuesto estoy con los abogados de gallardo lo firm como cada tarde de lunes a viernes a responder a sus preguntas de inmigración en el caso de hoy tenemos varias cosas que compartir con los beneficiarios del parol humanitario información importante para cubanos venezolanos haitianos nicaragüenses que han llegado a este país con la esperanza de regularizarse y bueno qué es lo que deben de hacer me acompaña ya les decía el abogado mayron gallardo de gallardo los firmes cómo está abogado todo bien mario gracias bueno pues un placer vamos a vamos a escuchar este este vídeo que me manda uno de los seguidores de la página y bueno luego hablamos les respondemos también hola mario primero que todo un saludo a usted y a todo su equipo de trabajo estoy haciendo este vídeo para ver si me puede ayudar con algunas dudas que tengo sobre mi estatus migratorio y la solicitud de mi residencia llega eeuu en marzo del año 2023 mediante y 134 a el parol humanitario desde cuba entonces en marzo próximo puedo aplicar a mi residencia quería saber qué pasos debo dar para obtenerla si debo hacerlo mediante abogados si puedo hacerlo yo mismo solicitarla en caso de que yo lo pueda hacer que necesito a dónde me debo dirigir qué tipo de documentos tarifas y en caso de que tenga que hacerlo mediante abogados por favor me deje saber cómo debería ser todo el proceso si es posible a saber lo más detalladamente posible se los agradecería y un saludo y bendiciones a todos bueno agradecerle muchísimo por ese vídeo tenemos mucha información muchos mensajes de gente que está llegando con parol humanitario de gente que ha llegado ya con parol humanitario de hecho hay varios de los que han llegado con parol humanitario que me han dicho que ya están haciendo las huellas para la residencia permanente abogado que deben de hacer y también importante marcar nuevamente la diferencia entre cubanos y el resto de nacionalidades cuáles cuáles son los pasos una vez que entran con parol humanitario al año y un día bueno una vez que entran con parol humanitario al año y un día en el caso de los cubanos puedan acogerse a la ley de ajuste cubana quiere decir que cuando pasa un año y un día ellos pueden ese en ese momento enviar su petición de ajuste de estatus bajo la categoría de la ley de ajuste cubano tienen que enviar la forma y 485 tienen que enviar la forma y 765 que es permiso de trabajo en conjunto con esta forma tienen que enviar un monedote con el fin que cobra yo decía es en este caso ahora mismo el fiel 1225 va a subir a 1400 algo no estoy seguro exactamente de la cantidad a partir del primero de abril eso lo primero es llenar toda la forma y 485 tiene 20 páginas la mayor parte de la información que pide el 485 es información biográfica a sus direcciones quién es usted cuál es su social security si tiene si está casado tiene que poner la información de su pareja también la información de sus hijos y tiene contestar una equis cantidad de preguntas que están relacionadas con el buen carácter moral relacionadas con si ha tenido crímenes o violaciones migratorias si usted es una carga pública y al final de la aplicación se llena si hubo un preparador que no esta aplicación si la de no usted solo si tuvo un intérprete que le tradujo al inglés del inglés al español disculpen todo lo que dice esta aplicación porque las aplicaciones están completamente en inglés lo más aconsejable es que usted busque un abogado que lo ayude a hacerlas que le prepare la aplicación completamente y mande su representación en conjunto con esta aplicación pero en caso que usted no pueda pagar un abogado lo puede hacer usted mismo llenar la aplicación lo que sí es de vital importancia que esta aplicación tenga toda la información correcta porque porque dentro de cinco años te van a aplicar a la ciudadanía la ciudadanía mayormente la van a hacer con un abogado y esta aplicación de ciudadanía tiene que corresponder exactamente con lo que tú pusiste en tu aplicación de residencia de la manera que usa es revisa la aplicación de residencia no tienen nada que ver al nivel de que ellos revisan la aplicación de ciudadanía es un poco más fuerte toda esta revisión si usted pone información diferente en su aplicación de residencia a su aplicación de ciudadanía esto puede llevar a que usted le denía a la ciudadanía y lo acusen de mentir en aplicaciones migratorias es muy importante si se lo hace como abogado es abogado siempre va a tener en su récord y guardado en su oficina su file con su aplicación original y 485 para el momento de aplicar a la ciudadanía revisar que todo lo que está en la 485 exactamente como usted lo está poniendo en la en la n 400 su aplicación de ciudadanía aparte de llenar la aplicación y 485 usted debe enviar una copia de su página biográfica del pasaporte cubano ya que usted es cubano demostrando su nacionalidad su certificación de nacimiento que va a estar en español porque es de cuba con una traducción certificada tiene que enviar evidencia física de un año de presencia física que es el requerimiento tener un año de presencia en eeuu que puede servir de evidencia física cartas que usted recibe en su casa statement de banco aplicaciones cada hecho recibos fotos de usted que tengan la fecha al menos una como te digo una evidencia por mes sería suficiente si usted está casado tiene que enviar su certificación de matrimonio con traducción si tiene hijos debe enviar las certificaciones de nacimiento de sus hijos con las traducciones tiene que enviar dos fotos de pasaporte tamaño pasaporte también los monedores como había dicho anteriormente tiene que enviar también la evidencia de su parol en este caso el parol de la edición 34 hay personas que se lo pusieron el pasaporte y también le dieron un papel que lo tiene y también está la y 94 electrónica cualquiera de las tres fórmulas puede enviar o si quiere enviar las tres puede enviar las tres sobre todo este paquete la y 485 toda esa evidencia que dije y la y 765 para que le den su nuevo permiso de trabajo porque el permiso de trabajo por el parol es por dos años y lo que le va a quedar lo que le va quedando de su permiso de trabajo sería como un año aproximadamente eso es bueno que lo envíe en conjunto con la residencia bajo la categoría c9 que en este caso es por ajuste de estatus todo este paquete lo prepara busca en uc i es a qué centro usted le corresponde por de acuerdo a donde usted viva y lo envía a ese centro ok ahora abogado tenemos un montón de personas que nos están viendo en este momento que no son cubanos que son de venezuela nicaragua de haití y que han llegado con el parol humanitario en el caso de ellos qué vías tienen para regularizarse en el país muchos me preguntan me puedo acoger al año en día la ley de ajuste cubano y ver no porque no eres cubano no sé que estés casado con una cubana con un cubano abogado qué opciones tiene bueno la primera vía que tienen y la más importante a la que todas estas personas que no son cubanos pueden automáticamente que en el país acogerse es un asilo político enviar una aplicación de asilo político delante de uc i es eso es lo primero lo segundo si en su estancia usted se casa ya sea con un residente o con un ciudadano esa persona le puede poner una petición familiar a usted si usted tiene un hijo que vive aquí en los eeuu cuál es ciudadano de los estadounidenses el ciudadano estadounidense disculpe esa persona le puede poner una petición familiar a usted en el momento que esté aprobada usted envía su i485 para ajustar estatus esa es la segunda forma la tercera forma es si usted en el momento que usted está aquí usted se casa con un cubano sea residente o no residente quiere decir que no es residente quiere decir que va a aplicar a la residencia entonces usted se puede acoger a la ley de ajuste cubano a través de su matrimonio con un cubano si es que se enamoran de un cubano y se casan con el cubano si usted se casa con un cubano que ciudadano usted no tiene derecho a la ley de ajuste cubano porque porque el cubano que se hizo ciudadano de los eeuu en momento que tú haces el juramento usted está jurando que usted está renunciando a toda su ciudadanía quiere decir que ese cubano que se hizo ciudadano estadounidense dejó de ser ciudadano cubano para los ojos del gobierno de los eeuu por lo tanto ya no puedes aplicar la ley de ajuste cubano a través de esa persona ok y otra otra pregunta abogado con respecto a esto porque también es una pregunta que me repiten una y otra vez si las personas están obteniendo ayudas es decir los cupones alimentos ayuda del gobierno de los eeuu y aplican a la residencia por bajos recursos esto tiene un impacto en el tiempo de procesamiento esto tiene un impacto en que le llegue o no le llegue la residencia para nada bajo la ley de ajuste cubano los cubanos no son carga pública es una de las cosas que la ley de ajuste cubano perdona sobre puedes pedir asistencia pública y puedes pedir la residencia por bajos recursos esto es simplemente esto es un mito de las personas que dice que porque si la pides por bajos recursos se va a demorar más o te la van a poner en hall no totalmente incierto es simplemente son como lo mismo que hemos visto con el parado humanitario algunas llegan primero otras llegan después pero no tiene absolutamente nada que ver ok bueno en el caso de ley de ajuste cubano ok ok porque perdona que tú eres carga pública ok porque perdona que tú eres carga pública pero si quieres exactamente como tú exactamente como tú estás ajustando a través de la ley de ajuste cubano entonces eso te permite aunque tú hayas pedido ayuda no no tú no eres una carga pública no tienes que llenar hay una parte en ley 485 que te pregunta si tú eres carga pública y tiene un desglose tiene como dos páginas para llenar pero como tú estás aplicando a través de la ley de ajuste cubano la ley de ajuste cubano te perdona que tú seas carga pública ok tengo a ni por aquí hola y gracias por ser parte de este canal dice si al beneficiario al llegar le preguntan dónde va a vivir tiene que dar la dirección del patrocinador que se puso en la aplicación no necesariamente mario puede dar cualquier dirección donde va a vivir ellos simplemente quieren saber cuál es tu dirección para que para enviarte los documentos que ellos tengan que enviarte y tener una dirección donde tú puedas recibir correspondencia exacto pero hay algo también y que a mí me gusta repetir una y otra y otra vez no compliquen las cosas si usted puso una dirección en su aplicación para que usted va a andar diciendo otra otra dirección y para que usted va a estar enredando toda la pita que entonces el oficial de inmigración pueda que te diga bueno y ven acá entonces porque tú me estás dando otra dirección es que a ti te pagaron el parol humanitario y ahí te enredaste y te buscaste es un lío por gusto entonces que necesidad hay de enredar la pinta que necesidad de complicarse no tengo un montón aquí de mensajes tengo a david góngora y se entré en enero con 862 primera casilla soy cubano tengo porte para el 2026 que debo hacer bueno eres un arriving alien por lo que veo porque tenés la primera casilla imagino que entrates por cv one porque para ser arriving alien tienes que ser cv one debes tener una y 94 al año un día puedes aplicar a la ley de ajuste cubano y bueno cerrar esa corte cerrar la corte es importante y el abogado lo ha dicho hasta el cansancio cerrar la corte porque después te ponen una orden de deportación si se te olvida la corte y no te presenta así que cierra la corte y un nivel que también en tiktok nos ve al entrar por cvp si te dicen de hacer miedo creíble puedes solicitar un abogado yo les mandé a los abogados justamente el fin de semana el mensaje que me envió una familia de aquí en eeuu de una persona que le hicieron en la entrevista de miedo creíble y ellos el mismo oficial de migración le dijo busca de un abogado si exactamente mario cual todas estas personas cuando van a hacer las entrevistas mío creíble le preguntan primeramente si quiere un abogado porque su derecho o si tiene un abogado o quiere que un abogado está presente o ni el que pregunta cuánto dinero hay que tener para poner el parol humanitario o miel necesitas revisar la tabla de pobreza yo lo he compartido en mi facebook te aconsejo que entres por ahí hace casi un año la compartir más o menos esas son las cifras aproximadas entre bueno david ya te respondimos sigo por acá tengo a mi estimado oscar te mando un abrazo tamara dice tamara que se eriza porque tiene corriente lo que están pasando con los cubanos con los apagones es horrible los considero bueno dice anny es que ellos van a vivir conmigo en otro estado y no con mi suegra que es su patrocinadora y vive en miami que deben hacer bueno ya escuchaste la respuesta del abogado pueden dar su dirección y explicar esto mismo que tú estás explicando o sencillamente dar otra la dirección que tienen en la planilla cualquiera de las dos cosas gracias querida lulú te mando un abrazo grande para ti también tengo aquí en instagram que ahora mismo hay más de 200 personas conectadas a eglis ochun güere dice eglis ochun güere soy la muchacha que te llamó ayer ya tengo mi cita para las huellas gracias eglis eglis es beneficiaria del parol humanitario y es una de estas personas que yo les estaba comentando de hecho le dije a mí un vídeo para que los otros del parol vean de que ya están llegando las citas para las huellas y me dicen apenas las cámaras pero bueno nada eglis gracias un abrazo grande para ti por comunicarte tengo por cierto hablando de comunicarse hoy me llamó una familia y me dice que hay un grupo de personas de cuba familiares de ellos que vienen desde nicaragua y van a entrar por la frontera porque vienen con alguien que los va a cruzar la frontera que si es verdad que les van a dar un parol cuando crucen la frontera no para nada dicho hasta el cansancio yo yo digo es que no ven la no no ven lo que hacemos no te dan un parol te pueden dar una orden de deportación o una i2 20 a que es lo que está pasando abogado en la frontera cómo está la situación no las personas que entran que entran de manera irregular normalmente los están deteniendo les están haciendo miedo creíble y los liberan sin derecho a asilo derecho solamente a withholding y cat algunos de años 20 hay otros que no le dan ni siquiera una i2 20 a y otra pregunta por aquí de las que tanto se repite es obligatorio hacer asilo si entro posible no no es obligatorio primeramente tú no puedes hacer asilo por hacer tú tienes que hacer hacer asilo si tienes una base para asilo porque presentar un asilo frívolo también se considera un crimen si usted tiene base para asilo y usted viene huyendo de su país lo más recomendable es que usted presente una petición de asilo al gobierno de los eeuu porque para eso se creó cgp1 efectivamente sigo por acá tengo bueno buenas tardes dice que puede esperar una persona llegada por prf no sé qué es en cuanto a su residencia no sé qué es prf ni yo tampoco lo que quiero saber si los venezolanos que entran ahorita por la frontera sur a ellos les están haciendo miedo creíble o entran así es una decisión de los oficiales no en todos los lugares están haciendo miedo creíble a una gran cantidad si los están dejando en detención le hacen miedo creíble y después los liberan a otros los liberan no le hacen miedo creíble con una vida juventud es muy muy relativo antes de seguir pasando otros comentarios quiero compartirles y pedirles de favor que se suscriban a mi canal de youtube este es mi canal de youtube que puede entrar ahí mario j pentón entre suscríbase active la campanita por favor es la mejor manera en que puede apoyar el trabajo que hacemos todos los días aquí tengo por acá a elena zamora abogado puede puedo hacer a mi hijo ciudadano lo reclamé siendo menor y llegaron ahora los 21 años pero ya yo era ciudadana cuando lo reclamé ok para ser los ciudadanos tienen que estar aquí en eeuu siendo menor de edad como menor de edad lo puedes hacer ciudadano pero ya le entró mayor de edad yo sé a lo que se refiere a ella que es una cosa que se llama como relay back que siempre va a la edad donde tú lo pusiste la reclamación pero esto es para los efectos de la reclamación no para los efectos de hacer los ciudadanos ok de todas maneras algo que si quiere que nos llame para revisar bien el caso ver bien la edad del niño y también puede ser que sí que se puede hacer pero lo que tengo entendido es que ya es mayor de edad tiene 21 años daimi te mando un abrazo fuerte a ti a toda la familia tengo por acá hola buenas tardes me podrías ayudar con lo que va a pasar con la noticia que salió el viernes de que no se pueden hacer cita a ver esto que hice el fin de semana me pasé todo el fin de semana dudando si no ha sido un vídeo sobre esto son no hay nada oficial de que si van a los grupos grandes ya no les va a llegar la cita y nada de eso es oficial se lo escribió un medio de prensa de méxico no no quiero juzgar al medio de prensa pero lo escribió sobre la base de un comentario que hizo un activista de derechos humanos que no trabajan en cvp ni mucho menos y ya y ahí fue y la gente van a creerse las cosas a la primera no no hay nada oficial es lo único que te puedo decir oficial no he visto nada bueno saludos por acá déjame ver alguien sabe cómo marcha marzo alguien conocido aprobado en ese medio he visto varios aprobados de ese mes del 11 de marzo era 11 de marzo o 5 de marzo bueno yo he visto varios que los han aprobado y me han hablado y así de todos los meses eso eso de un mes o de otro eso no tiene nada que ver dice gracias mario somos el 12 de enero gracias a dios nos llegó la confirmación el permiso de viaje nos llegó en menos de dos horas gracias por mantenernos informados mando un fuerte abrazo de arne muchas felicidades tenía corte en abril revisé ayer dice una persona en tiktok el sistema automatizado y me dice que ahora es para el 2027 que debo de hacer simplemente esperar por tu corte si ya tienes tu asilo puesto lo tienes todo en regla esperar por tu corte no tienes que hacer nada es normal que la corte cambie una persona con 1094 y dt por dos años y nta para este mayo sin abogado para esas fechas qué consejo me da que trata es de cerrar tu corte si eres cubano si eres cubano porque tienes un paro por dos años porque dt es como la clasificación del paro tengo por aquí a lilian dice tengo dos familiares esperando el permiso de viajarse 31 días todavía nada que pueden hacer gracias bueno en este caso hay que esperar 40 días si no me equivoco para poder pedir una 7001 así es el otro día me encontré con alguien que lamentablemente perdió su proceso una muchacha trabajadora de un fresco y más cerca de la casa perdió el proceso de reclamación de la hija por no saber qué cosa era una 7001 es algo que hemos explicado muchas veces aquí y por eso les pido de favor siempre compartan los vídeos compartan ayuden a difundir la información porque a veces por desconocimiento pues se cometen errores emigrante cubano dice mario entré en diciembre por cvp1 pero tengo un notice to appear en octubre de este año necesito un abogado para presentar el recurso de cierre de mi corte saludos y viva cuba libre si necesitamos para que te prepara una moción para terminar los procedimientos sino en caso de que tú no sepas hacerla confeccionar la lo más recomendable es que te lo hago un guau saludos y bendiciones el parol 212 y el ccoo ca te dan para ir a corte y después entrar ese mismo día sirve para el ajuste de estatus mi niño menor y yo somos mpp arriving alien del 2019 gracias sí por supuesto a time les recomiendo que se pongan en contacto con nosotros yo mismo he tenido varios casos de mpp con con paroles y también hay muchas cosas que se pueden hacer con estos tipos de casos que entraron entre enero de 17 a noviembre de 2021 mario entre por paro de reunificación familiar ya me sometí a la prueba de tuberculosis pero no encuentro en mi página de ayuda si hay es como submitir la atestación eso detiene un en tu página tiene como un botón ahí para subir atestar que lo hiciste y no me equivoco aunque en la cuenta diversidad es qué pasa con las personas que ya llevan un año en el parol humanitario esperar seguir esperando no queda más no queda más tengo por aquí tienes información de los paroles de septiembre de este año si están saliendo si están los paroles de todos los meses de todos los meses habado soy 220 a estoy en el sistema de la corte del 2021 pero no tengo ni fecha ni juez que puedo hacer bueno puedes mandar una moción para recalendar como para que ponga una fecha de corte o simplemente mi recomendación si ha sido 20 ahí no te han puesto la fecha déjalo así ok por acá por tiktok me están pidiendo el número de gallardo perdón es 305 261 7000 yo sé que ahí no les queda muy bien en tiktok no se ve pero se lo escribí ok sigo por acá un buen día tengo una sobrina que acaban de negarle el i2 20 a que dios que pasará con ella entró por la frontera hace un año y medio que se puede hacer no entiendo cómo negar ley 2 20 a el i2 20 a no se niega puede ser que haya perdido el asilo o le han negado la residencia si en caso de que haya perdido su asilo puede apelar tiene 30 días para apelar ok tiene 30 días para apelar cuando uno pierde el asilo tiene 30 días para apelar y para mandar una apelación a la corte de apelaciones había se puede cerrar la corte sin abogado como sería como se podría hacer eso en pocas palabras tienes que preparar una moción para terminar los procedimientos y enviarla a la corte y servir las dhs tienes que buscar cuál es la dirección de la oficina de dhs de acuerdo a la dirección de la corte de inmigración donde usted está hay corte inmigración en miami en orlando en texas hay varias o cada corte tiene una oficina de dhs que es los fiscales los contrarios tuyos que tú tienes que servirle esa moción a ellos también a mi hermano a mi hermano lo aprobaron el parol desde el 8 de enero y no ha podido proceder a civil edad registro no encontrado que puede hacer ya llamé a usis y me dicen que todo está bien es conseguir el problema lo está dando cipi buenas tardes me llegó el parol el 11 de enero pero saber si habrá algún problema al recibir los autorizos viajes por un solo correo somos mis niñas y yo por él por el mismo correo no no debe haber ningún problema el cromario germán que me escribe también por el disco instagram estoy ahora en instagram dice para ambos estoy en méxico saludos si me llega la aprobación del parol humanitario qué debo hacer estando en méxico hace todo el proceso ahí y viajas desde méxico tienes que viajar en avión exactamente cuando una persona llega por el parol qué trámites debe de hacer a su llegada pero cuando usted ya con el paro lo primero que tiene que hacer es aplicar a su permiso de trabajo sacar el socio security sacar su licencia de conducción abrirse sus cuentas de banco comenzar a trabajar comenzar todo su proceso si es cubano se puede al año un día ajustar por la ley de ajuste cubano si usted no es cubano debería aplicar buscar sus opciones la primera opción que deben valorar es un asilo político en caso de que les aplique y enviar su aplicación de asilo a usis tengo por aquí a desajuste bueno en instagram es muy difícil leer los nombres dice yo vine en balsa y estuve detenido en chrome tres meses después me dieron un parol cuando aplique para la residencia tengo que tiene que ser con el tiempo cuando me dieron el parol o cuando puse la tierra americana el día que pisaste la tierra americana ok ok bueno tengo por acá a josé mario pita dice habrá algún problema al regresar a cuba dice pita que si tiene problemas porque su hermano está en méxico esperando la cip igual pero le llegó la reunificación familiar que si tiene algún problema con regresar a cuba y hacer la reunificación familiar desde el cuba no para nada no tiene ningún tipo de problema incluso alguien yo creo que alguien una vez nos escribió que le había pasado eso y yo le dije no no que vaya para cuba y vaya a su entrevista y fue esa entrevista y entró con su visa inmigrante sin ningún tipo de problema ok tengo angelín que me pregunta algo que también me preguntan a través de youtube que qué opino de un vídeo que anda circulando en redes sobre un puerto y no sé qué de todo eso lo digo una y mil veces y no me canso de repetírselo no creo en ninguno de esos chismorreos de las redes sociales no crean ustedes los invito a no creer en ninguna mentira hay organizaciones narcotraficantes que se dedican a hacer todo tipo de vídeos y de mentiras para tener a la gente entretenida y hacer que la gente cruce con ellos porque están ganando millones de dólares con todo esto entonces no caigan en esas trampas usted quédese tranquilo haga su cip igual lo que tiene que hacer y entre como tiene que entrar con su cip igual hola mario están entrando con i220 a las personas con cita de cip igual o es cierto lo que dicen o no es cierto lo que dicen abogado explique un poquito por qué un cip igual puede entrar también con una i220 a bueno hay personas que ya tienen habían entrado anteriormente salieron y vuelven a entrar intentan entrar con por y por cip igual de esas personas tenían una orden de deportación no les dan un parol deja una i220 a o una i220 b algunos le hacen incluso hasta un miedo creíble porque bueno está la orden de deportación que está ahí detrás de la primera entrada que tuvieron y también hemos y a otro otro tema que también hemos hablado muchas veces es que el oficial de migración de toda la libertad de date un i220 a si desea tu mi 220 a o arte un parol si desea arte un parol no es obligado que tener un parol no es obligado que te dejen entrar ni siquiera con el cip igual a los eeuu conozco casos se los he puesto aquí se los he compartido aquí gente que el oficial de inmigración le dice señora usted tiene miedo de regresar a cuba y esto me lo han contado a mí los inmigrantes que están al lado escuchándolo usted tiene miedo de regresar a cuba no yo no tengo miedo de regresar a cuba usted si usted quiere ahora podemos llamar al gobierno cubano decirle que usted está aquí así le han preguntado a la gente allí en la frontera le puede llamar y decir que usted está aquí tiene algún problema con eso no no si usted quiere llame pues por supuesto que la agarraron y le dieron una orden de deportación vaya para méxico que asuste aquí en fin cristian querido dice dios te bendiga mario qué opinas del por qué se ha tardado tanto la decisión del juicio del parol y si lo anulan qué tanto tardaría una apelación del gobierno agua bueno porque ha tardado tanto simplemente porque han interpuesto recursos una parte y la otra parte y eso demora un poco más el procedimiento caso que se pierda así por supuesto que se puede apelar cuánto puede demorar la apelación casi todo lo mismo que ha demorado el proceso hasta ahora puede estar años pendiente tremendo bueno una última pregunta roberto dice mi mamá aplicó con ido frente a la ley de ajuste le respondieron que no tienen jurisdicción sobre su caso porque no aparece en el sistema que puedo hacer si envió la lista justa y us ya es y ella tiene corte por supuesto que yo decía es tiene cero jurisdicción sobre su caso no hay jurisdicción de ningún tipo bueno pues ya sabes yo a todo el mundo le digo siempre trate de llamar y lo va a ver es un mensaje automático que tengo también en mis redes sociales llame a un abogado de inmigración cuando tengo un problema llame a un abogado de inmigración y ahí tiene el número de teléfono 305 261 7000 gracias abogados gracias a todos los que han estado en sintonía tenemos un montón de información a lo largo de la semana vamos a estar hablando muchísimo no se olvide también de visitar mi blog mariopentón puntocom ahí va a encontrar también mucha más información excelente tarde en un momento